El general Perón decía, señores, pongamos a andar el carro, los melones se acomodan solos. Este día más que nunca es un día para poner en valor el trabajo y la educación. Aplaudamos también a nuestra gloriosa CGT, compañeros. Feliz Día de la Lealtad. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Lencio? Saludos a toda la gente. Y así pasó el 17. Sí, fotos, imágenes, postales que nos dejó el festejo de ayer porque dio de la lealtad peronista. Peronista. Día de la lealtad peronista. Y guiños, guiños políticos también dejó. Está claro que, ya lo decíamos ayer, está dividido el peronismo. Hubo seis actos. Ahí veíamos solamente el más importante y en esto coincidieron en todo el país. Ya lo anticipaban, pero después se plasmó en lo que fue la convocatoria en el hipódromo, que fue el acto más importante que se desarrolló a nivel nacional. Ahí en el medio de este clip que preparó la producción, aparecía el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Bueno, el gobernador no estuvo. Que pegó el faltazo acá. Claro, porque uno se puede confundir. ¿Es que estuvo Urtubey? No, no estuvo Urtubey acá. Urtubey estuvo en Salta y mandó un mensaje. Dijo que las cosas no se solucionan con discursos. Epa. Sí, y bueno, creo que todos coincidimos. Hay que sentarse en una mesa y hablar de los problemas que tiene el país, que no son pocos y que son profundos, para intentar buscar algún tipo de solución. A ver, hablemos del acto, de lo que ocurrió ayer. Sí, de lo que ocurrió ayer. Es raro, generalmente los organizadores te dan una cifra y la policía te da otra por debajo de esa. Sí, acá pasó al revés. Para los organizadores hubo 100.000 personas, para la policía dice que hubo 125.000 personas. Ah, bien. Más allá de esto, porque yo escuchaba ayer a un grupo de colegas discutiendo si había, no se habían llegado a ese número, a 100.000 personas, había muchas. Había muchas, muchas personas. Yo creo que para los organizadores fue definitivamente un éxito. Acá, si hablamos de ganadores, porque muchas veces, llevándolo a términos futbolísticos, y esto les gusta mucho a los políticos hablar así, los ganadores, sin lugar a dudas, fueron Manzur y Jaldo. Claramente, ¿no? Sí, claramente. Manzur porque, de alguna manera, creo que comienza a partir de este momento a ocupar un lugarcito en esa mesa a nivel nacional y, más allá de que ya confirmó que no tiene ninguna aspiración nacional, por lo menos en el año 2019, y Jaldo, claramente, ¿no? Que fue, de alguna manera, el organizador de este encuentro y, además, porque ya está tranquilo, porque sabe que el año que viene, ¿dónde va a estar? Bueno, pero, bueno, porque eso se veía, Marcelo, porque a principio de año se veían fotos con el gobernador y el ex gobernador, juntos, en dos o tres oportunidades, que se vieron en una agencia de autos, bueno, como guiños políticos, o cuando no fue al cumpleaños, y bueno, esto. Y ayer ya se dispararon todas las dudas. Sí, sobre todo para Caldo, ¿no? Si él tenía alguna duda, creo que llegó claro ayer, lo confirmó el gobernador. Se dio prácticamente todo lo que veníamos anticipando, ¿no? Sí. Se confirmó esta fórmula, van por la reelección en el año 2019, Caldo y Manzur, y además, bueno, los condimentos y los discursos de algunos de los dirigentes, porque en principio, no sé, te acuerdas que decíamos, el único gobernador parece, sería Manzur, bueno, no, también habló Camaño, habló de él. Claro, los invitados que venían nacionales. Exactamente, creo que el discurso con mayor contenido fue, sin lugar a dudas, el de Graciela Camaño, lo escuchábamos hace un momento, y la idea de todos, en casi todos los actos, no tan solo en Tucumán, sino en el resto de los actos, fue llamar a la unidad del peronismo. El peronismo ya tiene historia en esto, ¿sí? Que muchas veces está muy dividido, pero llega unido a una elección, y una vez que ganan, bueno, después dirimen sus diferencias internamente, ¿sí? Hoy el peronismo está dividido. Si me preguntás, ayer, en ese palco, ¿quién es candidato a presidente? Yo creo que el único, por ahora, es Sergio Massa. El resto, ninguno. Más allá de que Pichetto se haya autopostulado en su momento, me parece que el único que hoy tiene arrastre, ¿sí? Y que tiene una convocatoria, y que puede presentarse en una elección, es Sergio Massa. Pero también hubo grandes ausentes. Sí, hubo varios ausentes, el caso de Schiaretti, el gobernador. De esa foto, de los cuatro, generando una nueva alternativa, porque lo dijo Asís. Estuvo muy buena esa foto, de Schiaretti, Urtubey, Pichetto y Massa, porque al menos le están mostrando a la sociedad que hay una nueva alternativa. Ahora, quién va a ser candidato es otra cosa. Eso se va a dirimir y se va a definir con el tiempo. Bueno, ¿te parece que escuchemos los tramos más importantes del discurso del gobernador, de Mansur? Se puede ver hombres y mujeres que vienen acá con esperanza y traen sus gorras, que dicen Mansur Jaldo, dicen Mansur Jaldo. Hoy les quiero decir una vez más, y lo vuelvo a reiterar, en el 2019, la fórmula del peronismo es Mansur Jaldo, compañero. La fórmula del peronismo es Mansur Jaldo en Tucumán. Yo les quiero decir, no tengan duda, en el 2019, Tucumán va a seguir siendo peronista, compañero. Va a seguir siendo peronista. No vamos a entregar Tucumán, pero también, también, con toda la autoridad moral que me da este anuncio, también les pido a todos los compañeros, a todos los compañeros a nivel nacional, les pido a todos, sin excepción, a todos los compañeros, sin excepción, el peronismo en el 2019 tiene y debe ir unidos, compañero. Bueno, encendido, ¿no? El discurso del gobernador de la provincia. Y terminando así, ¿no? Diciendo su fórmula. ¿Cómo van? ¿Cómo va a ser la fórmula? Que van por la reelección y además todos hablan de la unión, de la unión del peronismo. Porque saben que hoy, a ver, hoy aparecen en las encuestas Macri, que todos dicen, bueno, solamente en este país puede pasar que un presidente que aumentó la pobreza, aumentó la inflación, aumentó las desocupaciones, candidato, está candidateado hoy, por lo menos, a la presidente nuevamente para el año que viene. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque no aparece todavía un candidato fuerte. Pero pasa que esto, Cristina no apareció en ningún acto, ¿verdad? No, no, no tan solo no apareció en ningún acto, ni siquiera en las redes sociales, que es raro. Es muy raro. Ya lo vamos a ver con el... Nadie la vio en ninguna parte, nadie sabe dónde estaba. Alguien que tampoco vimos ayer, en ninguna parte, fue la presidenta del Partido Justicialista de Tucumán. ¿Qué pasó? ¿No fue invitada? Bueno, estaban todos invitados. Lo que pasa que, bueno, sabemos la división que hay hoy, ¿no? Interna. Además, Alfaro dijo que es una bolsa de gatos el PJ. Uy. Jaldo quiere ir por el PJ, si eso está claro. Y ahí hay una gran diferencia entre Jaldo y los Alperovich, si se quiere, ¿no? Beatriz Loquey también, José Jorge Alperovich. Bueno, estaba caro, pero ya lo sabíamos que no iban a participar de este acto, pero tampoco hicieron ningún tipo de mención, ¿no? Con respecto a esto. Después te voy a mostrar una foto donde estuvo ayer el exgobernador de la provincia. Perfecto. Vamos con las notas de Pichetto, ¿la tenemos ahí? Bueno, dentro de los referentes ya lo mencionábamos. Los que más se destacaron fueron Daniel Scioli, Pichetto y Massa. Nosotros hicimos notas y vamos a escuchar a continuación a Massa y a Pichetto. Me parece que el Quienanimo hoy está en una expresión política que se denomina Unidad Ciudadana. Han construido un partido político. En cualquier lugar del mundo es importante construir un partido político. Tiene un programa, tiene nombres, personas, expresa ideas. A mí me parece que el mensaje es hacia el conjunto del peronismo argentino, peronismo nacional, la representación federal que tiene este partido. Y a partir de ahí empezar a crecer también con identidad, con propuestas, con programas. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Candidatos? No vamos a dirimir y lo vamos a resolver oportunamente. ¿Saldrá de la mesa de cuatro los que... No, no, hay otros actores como hoy demostró el gobernador de Tucumán, que es una figura relevante. Más allá de su vocación de seguir trabajando y gobernando la provincia de Tucumán, es una de las figuras más importantes que tiene Alternativa Federal. Yo creo que lo más importante es que tengamos generosidad, que tengamos inteligencia, que nos abramos a otros sectores, que no nos quedemos solamente en la idea de construir hacia adentro del peronismo. Tenemos que crecer hacia otros sectores de la sociedad, hacia los sectores progresistas, hacia los partidos provinciales y municipales que representan muchas veces el interés de desarrollo local de comunidades o de provincias. No lo dijo ahí en la nota, pero el único que se acordó de la gestión de Alperovich fue Pichetto. En otra nota, él lo recordó. Con la buena gestión que hizo el exgobernador acá en Tucumán. De ahí el resto, ninguno se acordó de Alperovich. Bueno, mucho movimiento, a la vieja usanza, el peronismo movilizó a mucha gente. Muchos ómnibus en el parque. Creíamos que era el paro de ómnibus y no, eran los ómnibus que había en Zalaya. A ver, esto sucede habitualmente. Bueno, colectivos que llegaron desde el interior, hay autos también, hay particulares, desde el interior de la provincia y ómnibus que llegaron desde otras provincias. Por ejemplo, desde Catamarca, desde Jujuy, desde Salta. Y bueno, la gente, los militantes que desde muy temprano comenzaron a llegar, a pesar del calor. Qué calor que hacían así. Ayer la sensación térmica llegó a los 38 grados. Bueno, masa no podía más. Llegó un momento que estaba empapado con la camisa y pedía agua todo el tiempo. Con una gorrita, un poquito de aire. Sí. Privado. Ah, bueno, después te voy a mostrar la fotografía que aparece hoy en algunos diarios de Buenos Aires y también en algunos programas de Buenos Aires. Bueno, ahí están, ¿no? Los micros. Los micros. Algunos de larga distancia, como te decía, que vinieron de otras provincias. Sí, y había muchos de corta distancia, ¿no? También. Sobre el parque 9 de Julio. Los interurbanos también, aquellos que han trasladado a los militantes del interior de la provincia, ¿no? En Tucumán. Bueno, ese era el panorama en los alrededores del hipódromo. Sí. Esto es en la avenida Francisco, ¿no? Ahí está. Esta no es en la avenida Francisco. No, no. Esto es el aeropuerto. Mirá vos. Bueno, no deja de impactarnos, ¿no? Impacta y... Lo sabemos, ocurre cada vez, por ejemplo, que hay un acto por el 9 de Julio, que actualmente vienen gobernadores, vicegobernadores, pero no dejan de impactar. ¿Cuántos hay? 15, 20. Es impresionante realmente. Demasiado. Porque algunos de estos son aviones privados de los dirigentes gremiales también. Claro. No todos son de las provincias. Y además, uno se pregunta, ¿cuántos serán aviones sanitarios ahí? ¿Qué? Sí. Que lo utilizan para trasladarse a actos partidarios, porque el ayer no fue un acto institucional. No, 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 era un acto partidario. Un acto partidario. Y estos aviones, el traslado, la maja, el combustible de estos aviones, los paga el gobierno, cada gobierno. Claro. Cada provincia. Y eso no corresponde, no es adecuado, pero bueno, no suceden tantas cosas en este país que se dice. Sí. Bueno, las fotos que impactó a nivel nacional y después la cartelería. Sí. Fíjate, ¿no? Bueno, había de todo. Había gorras, había banderas, había carteles. Bueno, era un lanzamiento, ¿no? De las plataformas políticas y de cada... Por cierto, no un incidente. No, no. Eso es importante. ¿Sabés por qué? Porque cada vez que ocurre este tipo de actos... Claro, que hay mucha gente, mucha concentración de gente por ahí. Y el calor. Y el calor, así que... Que los altera a todos. Sí. Pero además que quieren ocupar... Todos quieren estar cerca del escenario. Cerca, exacto. Bueno, en este sentido no hubo ningún tipo de problema. Parece que cada uno de los dirigentes se encargó de hablar. Qué bueno. Sí, aquellos que encabezaban estas columnas. Sí, dentro de todo el comportamiento fue, podríamos decir, qué bueno. Sí, sí. Bueno, fíjate la cantidad de carteles y de banderas que había. Se repartieron botecitas de agua. Estuvieron los bomberos de distintas jurisdicciones también para atenuar un poco el calor. Claro. Para refrescar un poco a la gente. Pobre la gente, sí. Y después vamos a ver un poquito el palco. A ver, rápidamente. Fíjate cómo se ubicaron, porque esto es importante. Sí. Al lado de Mansur, porque el centro es Mansur y Jaldo. Sí, sí, sí. Camaño, ¿sí? Hacia un lado, hacia la derecha de Jaldo. Del otro lado los gremialistas. Sí. A la izquierda de Mansur, Daer. Sí. Después estaba Massa, Sergio Massa con su esposa. Un poquito más alejados. Lo vemos a Pichetto. Y estaba bastante lejos, te diría que a 10 sillas aproximadamente del centro, que era Mansur, Daniel Scioli. Sí. Estaba como retirado, ¿no? Sí. Eso demuestra de alguna manera cómo se va acomodando el tablero político. Ajá. Muy bien. La importancia, el peso que tiene cada uno hoy. Ahora Scioli habló con un diario coreo, el diario La Gaceta. Sí. Y dijo que no descarta postularse de nuevo. Ajá. Y dijo, no hay que esperar, qué sé yo. Perfecto. Dentro de la política es el arte de todo lo posible. Sí, sí, sí. Se pasan de partidos. Bueno, ahí está entonces. Ahí están, ¿no? Los dirigentes de la CGT. Ahí está Roberto Fernández también. Estaba Cisnero. Y esta es la foto. Y si vos me preguntás, ¿dónde estuvo ayer José Jorge Alperovic? Ajá. En Simoca. Viste que él hace esas visitas matutinas, diarias. Sí, sí. Va visitando familias. Nadie quiere que le vaya a venir. Bueno, ayer estuvo con familias en Simoca. ¿Quién es? ¿Y quién es el jugador de Atlético? ¿Quién 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 es el jugador de Atlético? Bien. Mirá, voy a tomar una frase de Álvaro Abráñez, del colega de la Gaceta, en su columna de hoy. Dice, estuvo con un delantero goleador, pero en el hipódromo José Jorge Alperovic perdió por goleada. Y eso es verdad, es así. Sí, pero pasa algo, ¿no? Que, bueno, él estaba con un jugador de Atlético, pero el dirigente de Atlético estaba en el hipódromo. E igual, y sí. ¿No? Y es así. Sí, sí, el presidente, Mario Leito, sí. Todo el peronismo estaba allí. A ver, Emi. Mario Leito confirmó la semana pasada que iba a estar presente. Mirá estas declaraciones que hizo un portal de noticias local. No me invitaron al acto del 17, pero voy a estar. Y ante la pregunta dijo, esto es una fecha de cara a nuestros sentimientos. Por eso, ahí estaremos con los compañeros y compañeras. Y después veremos cómo seguir trabajando. Esto hizo, confirmó su asistencia al acto motorizado por Juan Luis Manzur. Muy bien. En ese contexto, él hace una semana confirmó. Bien. ¿Vendrá la grieta en Atlético? Bueno, no sé, Félix sabe más que yo. Yo hablo de rectángulo verde nada más. Ah, no, no, bueno, era de rectángulo verde. Y se está bien. Sí, pero en algún momento se habló de que no se llamaba muy bien Leito y Alperovich. ¿Te acordás, Félix, cuando apareció la foto en el asador, cuando se iba aquí en el chulo Rigoira, era? Que apareció ahí en el asador de la casa de José Jorge Alperovich. No, a con Sábal. Ah, a con Sábal. El vasco, sí, sí. Que decían que no había buena relación entre a con Sábal y Leito. Y apareció cuando se retiraba, cuando se iba, apareció en un asado, ese domingo que se iba, en la casa de José Jorge Alperovich. Lo cual hablaba de alguna manera. El ruso se elige y también comparte, ¿no? Pero hablaba de la interna que había ahí. Bueno, se puede ser de diferentes líneas y ser amigo. De algunas diferencias que había. Bueno. El día después. El día después, exactamente. ¿Cómo habrá quedado el hipódromo? ¿Cómo habrá quedado? Y para eso está nuestro compañero, porque nosotros estamos en vivo en todos los lugares de la ciudad. Y llegó el momento de verlo y presentarlo. Buen día, José Romero Silva. ¿Cómo le va? Buen día, señor Renzo Espuches. ¿Cómo les va, compañero? Muy buenos días. O sea, el día después, en este lugar donde se concentraron los ojos de toda la República Argentina, porque se habló que Esterá iba a ser el mayor acto. Incluso por ahí se decía que iba a haber grandes anuncios. Bueno, el único anuncio que hubo era la confirmación de lo que ya se venía hablando acá en Tucumán, de cómo iba a ser la fórmula para el 2019. Nada más que quedó más reafirmado, ¿sí? Y con mucho peso, Manzur Jaldo, para la candidatura del año que viene, descartando quizás otras figuras dentro del peronismo tucumano para encabezar esa lista. Y el descarte de Manzur para lo que va a ser la contienda electoral nacional. Pero, miren ustedes, acá estuvieron cerca de 100.000 personas, por lo que se anunciaba ayer por micrófono, pero así quedó. Me voy a hacer un costado para que mi compañero pueda mostrar. Impresional. Una alfombra de basura, una alfombra de plástico, una alfombra de botellas, botellas de agua, botellas de gaseosa, botellas de vino, cajas de vino. De vino, mirá vos. La verdad que, sí, 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 de vino, de la que te imaginé, de botellas hasta cajas. Se ha visto en las tribunas, aquí abajo, a los costados. Pero bueno, claro, esto es acá adentro donde podemos ver cómo están trabajando los empleados del hipódromo de Tucumán. Te aclaro, solamente están los empleados. Le he consultado a ellos, le digo, miren, han venido a colaborarle, son todos de acá. No, somos todos de acá y miren cómo nos han dejado el hipódromo. Hay mucha preocupación de terminar justamente de limpiar porque el domingo hay carrera. Ah, claro. Con lo cual, tienen que entrenar los caballos. Y para el entrenamiento tienen que colocar, yo me voy a acercar, espero no me voy a tener que cruzar por la cámara de mi compañero, pero tienen que colocar acá, en este lugar donde yo me voy a poner, tienen que cavar unos pozos y tienen que colocar lo que vendría a ser las barandas para que los caballos puedan entrenar. O sea, sin esa baranda no van a poder entrenar los caballos, con lo cual quizás no se llegue al domingo. Están haciendo lo imposible los empleados de acá, del hipódromo de Tucumán, para poder terminar de limpiar. Pero bueno, nosotros vamos a ir con el mono para mostrarle esto. El escenario, José, está todavía el escenario. El escenario ya está solamente en pie, en pie parte del escenario. Están desarmándolo. Es una estructura grande, con lo cual entre ayer y hoy no se iba a terminar de desarmar. Lo que sí sacaron fue el sonido y sacaron también lo que son las pantallas que había ayer. Que, mirá, en las pantallas se mostraba algo particular, Marcelo. A ver, ¿qué cosa? Las pantallas decían Manzur, Jaldo, Juri. Ah, mirá vos. Bueno, yo decí vos, candidato. Había dos o tres pantallas a los costados. Pero vos qué decís. Sí, 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 había dos o tres pantallas que decían eso. Y además, bueno, aclaraban ahí abajo la lealtad que ponían. ¿Sobrevuela alguna candidatura por ahí o no? Digo, lo de Juri. Y bueno, habría que verlo. Pero al menos ayer se mostraba como tal, ¿vio? Claro, porque son varios los que se autopostulan como candidatos a intendentes de esta fórmula. No eso no está definido. Intendentes de la capital, a eso me refiero. Uno de ellos es, por ejemplo, el legislador Marcelo Capoño. Por ahí aparece la figura de Fernando Juri, también el doctor Juri. Marcelo Capoño, el doctor Juri. Carolina Vargas Aynás. Que también está ahí peleándola, queriendo entrar en esto de lo que va a ser la candidatura para intendente. Entre otros, porque hay varios más que están pujando. Además, fíjense, ¿no? No sé si en algún momento ustedes habrán imaginado que un académico hoy esté con pancartas también. Con deditos levantados. Muchas pancartas de Lichmacher, JP, Manzul Jaldo, varias, les diré. Fíjense, la verdad que uno por ahí, uno que lo conoce al doctor Lichmacher, que fue rector de una universidad, que trabajó en la universidad pública también. Claro, fue un académico, o sea, un académico que por ahí uno dice, bueno, tendrán otra manera de movilizarse, ¿no? La política lo logra todo. Pero mucha pancarta. La política lo puede todo, José. Totalmente, totalmente. Exactamente, Marcelo. Pero bueno, yo te decía, esto es acá adentro, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible con nuestro camarógrafo, pero claro... Bueno, también es lógico, decimos, José, después de tanta gente también que quede en estas botellas, estas cosas, hay un desborde, es lógico, y al otro día lo están limpiando. Pero bueno, a ver si lo limpian lo antes posible. Pero claro, a ver, Renzo y Marcelo, esto terminó ayer, cinco de la tarde. Bien. Seis, como mucho. Bueno, hacía mucho calor. Con lo cual hubo un tiempo, por lo menos, a ver, digo, por lo menos podrían haber puesto mayor cantidad de gente disponible para la limpieza. Fíjense cómo están las afueras, claro, las afueras de lo que es el hipódromo. Ustedes también podrán notar la alfombra, pero vamos al parque, vamos a la vereda, o sea, a la parte que por ahí ve el que está llegando a la terminal de ómnibus, por ejemplo, o que está llegando por alguna de las rutas a San Miguel de Tucumán, Marcelo. O sea, la imagen de la ciudad a la hora de que uno ingresa. Perfecto. Se pueden imaginar, es la mismísima alfombra, Marcelo y Renzo, la misma alfombra que vimos adentro, acá afuera. Bueno, gracias, José. Perfecto. Está listo el panorama, ¿eh? Está claro, está sucio por 12.000. Enseguida volvemos, José, buen jueves. Adentro, afuera, en la puerta, en la avenida del ex aeropuerto, en todos lados. Hay basura por todas partes. Bueno, bueno, pero pasa eso. Es una movida muy importante, esperemos que lo limpien lo antes posible. Esa es la idea. Lo están haciendo, tenemos tiempo también. Sí, que le tiendan una mano a los empleados del hipódromo. Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, claro. Bueno, hay más, ¿eh? Sí, vamos a ver. Más, hay más análisis porque... Sí, dejo mucha tela para cortar. Bueno.